Tiene la palabra el diputado Moyano. Muchas gracias, señor Presidente. Como lo dije en el tratamiento en comisión, celebro el hecho de que discutamos sobre la violencia en el fútbol. Y dije también que tenemos que aprovechar el debate para transformar el oportunismo político, evidente, la respuesta mediática y política que busca el gobierno con este proyecto, en una oportunidad. Es bueno que la sociedad argentina debata la cuestión de la violencia en el fútbol, algo que viene sucediendo hace décadas y que nunca se dio lugar a una solución integral. Y también decir que no podemos hacernos los distraídos, más allá de que entendemos el alcance que tiene el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, los senadores. Esto es un tema que trasciende. La cuestión de endurecer las penas. El que crea que la violencia en el fútbol existe porque hay penas suaves o leves, está mirando para otro lado y se está haciendo el distraído. Como recién decía el Diputado Solá, tanto el Presidente de la Nación como la mayoría de los que estamos debatiendo este tema sabe cuál es la verdadera causa. Y la ley, el proyecto de ley que estamos debatiendo, sobrevuela la idea de que las barras, recién también lo decía un diputado que me precedió en el uso de la palabra, con total desconocimiento, que las barras existen porque los dirigentes las acompañan o las cubren. Y a mí me gustaría referirme a esto, y le agradezco a la Diputada Burgos que me dio la posibilidad de incluir un artículo que habla de la protección de los dirigentes que colaboren para juzgar a los barras, a las asociaciones ilícitas en torno a la institución deportiva, más otros artículos más. Y quiero para esto poner un ejemplo, un ejemplo que lo viví, no quiero ponerme de ejemplo yo, pero realmente quiero describir una situación que revela de qué se trata el entramado que cubre la violencia en el fútbol. Fui presidente de un club de ascenso, Alvarado de Mar del Plata, en el 2013, y terminé mi mandato en el mismo año por violencia en el fútbol. Hubo un episodio de tiros entre dos facciones de la barra, dentro del estadio y fuera del estadio José María Minela, en Mar del Plata. En ese momento acudimos al aprevido, recién constituido, antes era coprocede. Y Morales nos dio la posibilidad del derecho a admisión, en donde los dirigentes tenían que decir que hinchas estaban implicados en los hechos e identificarlos para que después la seguridad, la policía, no permitiera el ingreso al estadio. Llamativamente a los tres partidos estaban nuevamente todos los que habían participado de ese hecho de violencia en el estadio. Renuncié a las dos semanas como presidente, vuelvo a ser dirigente de esa institución, esta vez como vicepresidente segundo, después de discutir con los socios que me pidieron, por favor, que acompañara la institución. Y volvemos a tener un hecho de violencia. Esta vez fue en el club, en la sede del club, cuando estábamos presentando al director técnico, Gustavo Noto, en el año 2017, el 4 de enero del 2017, estaba haciendo una entrevista a 5 metros, uno de los jefes de una facción de la barra le disparó al otro jefe que venía con una 9 milímetros amenazando disparar contra todos los ahí presentes, nombrándome como el principal objetivo. Lategó el nervio que es el que dispara, con una 9 milímetros también, por supuesto, sin portación, sin legítimo usuario, sin tenencia, sin nada. Estuvo 6 meses detenido, la justicia lo dejó libre porque dice que hizo uso de legítima defensa. El que recibió el disparo, que ingresó a la sede con un arma de fuego, con una 9 milímetros, también estuvo libre a los 2 meses. Estuvo en el hospital, salió libre. En ese momento que se suscita la situación, la policía de la provincia fuera de la sede, los dirigentes, presidente, vicepresidente y algunos vocales dentro, recibiendo a hinchas, a barras de la facción del que había recibido el disparo, amenazando con un arma de fuego a los dirigentes, diciendo que si le pasaba algo al que había recibido el disparo, los iban a matar. Y le mostraron el arma, a uno lo golpearon. Estos dirigentes colaboraron para identificar a esos que hoy están todavía en la cancha, entran sin ningún tipo de impedimento y los dirigentes que estuvieron en el juicio oral, que los dejó libre a todos, estuvieron expuestos a una situación de inseguridad que gracias en ese momento a Lugones de la Previde, pudimos sostener con seguridad, con seguridad privada y demás. Una vez que el hecho salió de los medios de comunicación de Mar del Plata y algunos nacionales, esa seguridad desapareció. Y el dirigente queda expuesto. Y para no poner solamente de ejemplo a los dirigentes del Club Alvarado, del club del cual soy socio, también puedo poner de ejemplo a Cantero Independiente. Más allá del desastre deportivo e institucional al que llevó al club, también enfrentó a la Barra Brava, también lo vimos, estuvo visibilizado en los medios de comunicación el Barra Brava, el jefe de la Barra Brava, amenazándolo con una máscara delante de todos los argentinos. O pongo de ejemplo a los dirigentes de Newell's, o pongo de ejemplo al dirigente de Temperley que tuvo que renunciar por la misma situación. Entonces, afirmar o dejar ver como que los dirigentes son siempre cómplices me parece que es un error, y me parece que es un error por desconocimiento, puede ser por mala intención, pero es un error por desconocimiento, porque los dirigentes pueden ser cómplices de los Barra Brava, pero en muchos casos son víctimas. El caso que acabo de contar, los dirigentes son víctimas, y hoy en día siguen siendo víctimas, porque el Barra Brava no es un delincuente dentro de la cancha y deja de serlo cuando se acaba el espectáculo deportivo. Es un delincuente siempre, y no solamente está relacionado con el delito de la violencia del fútbol, sino con otros delitos, que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con otras cuestiones. Entonces, yo le agradezco a la diputada Burgos que me dejó introducir un cambio respecto a los dirigentes que colaboren con el juzgamiento de los Barra Bravas. Y quiero también, así como afirmé que el dirigente muchas veces es cómplice y otras veces es víctima, decir que la justicia y las fuerzas de seguridad, en el caso de que hay violencia en el fútbol comprobada y reiterada, no son nunca víctimas, son siempre cómplices, siempre son cómplices. Estuve hablando la semana pasada con el presidente Alvarado y le decía, ¿cómo te está yendo la gestión? Porque está yendo gente, ahí más o menos no va mucha gente, pero el otro día habían 3.000 personas. Sí, me dice, habían 3.000 personas. ¿Sabés cuánta gente pagó? 1.700. Y las otras, las otras hacen un arreglo entre los empleados más las fuerzas de seguridad, de 500 pagan 20 y entran todos. Todos delincuentes, todos delincuentes que andan como si nada porque la justicia los deja libre y porque la fuerza de seguridad los deja como si nada, como si no hubieran cometido ningún delito. Entonces, yo lo que quiero decir, más allá de que, por supuesto, como lo afirmó el diputado Felipe Solá, vamos a acompañar este proyecto de ley porque creemos que es necesario, pero no nos hagamos los distraídos. Discutamos en serio. Si no hay voluntad política, si el Estado no define una política, una política acertada para combatir este flagelo social que no se acaba y que no se limita en el fútbol, difícilmente podamos, endureciendo las penas, terminar con este mal del fútbol. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.